Porque es que Aldama ratifica los pagos a Cerdán y al jefe del gabinete de Hacienda por los que Montero puso la mano en el fuego. Ayer Montero dijo que no conocía a Aldama. Al parecer, no solo Aldama habla de que hay pagos a su jefe de gabinete, a Cerdán, sino que hubo una reunión por el tema de Europa donde estaba Nadia Calviño y estaba también la señora Montero. La señora Montero que también está detrás del tema del hermano de Pedro Sánchez con ese informe que se hizo de Hacienda que era ridículo diciendo que el hermano de Pedro Sánchez estaba cotizando bien o estaba pagando bien los impuestos fuera de España. En definitiva, la señora Montero también está en el ojo de huracán. Bueno, evidentemente lo está porque el ojo de huracán no solamente por el informe de este fantasma que se ha hecho sobre el hermano, sino también por toda la información que se soltó y que se filtró sobre el caso de Ayuso, que también le afecta a ella. Pero no solamente por eso. En el tema de la entrevista, claro, ella sostiene que no conoce de nada a Aldama. Bueno, vamos a ver si Aldama, como parece, tiene las cosas grabadas porque lo que dice Aldama es que en esa reunión estuvo la ministra de Economía, la señora Calviño, estuvo Ábalos y la señora Montero online. Pero se tiene que acordar perfectamente esta situación. Y sin embargo dice que no. Montero, ya sabe usted que es una persona muy hecha para adelante, que, en fin, con unas expresiones muy contundentes e imperativas con relación a todo lo que plantea, pero en muchas ocasiones con una falta de rigor extrema. Y ya no se trata de falta de rigor en este caso. Si es verdad y Aldama lo puede demostrar, va a quedar absolutamente en evidencia. Y de lo que se trata es de que está mintiendo.